¿Dónde están los bolsadoritos? Vamos a ver con los buenos amarillos, arriba de la mano los amarillos. ¿Dónde están los azules? ¿Dónde están los ecuatorianos? Arriba la mano. La gente de Tremol Verde, arriba de la mano. Eso, búchalo. La número uno. Una caja en frutica. ¡Vamos! Si te quieren a contar con las barras y partan todos a volar y respeto, no. Yo te aseguro que yo no, son de los muertos temporales. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar con las barras y partan todos a volar y respeto, no. Yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú desde el cara de espirulí Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen yo loco Tú me tienes que esperar Ay mamá que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Tú tienes cara de espirulí Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco Mira a la barra que yo no fui Yo te he jugado yo loco No te lleva, no te lo vea, la, 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 la No te lleva, no te lo vea, la, la, la No te lleva, no te lo vea, la, 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 la Que también su venta, ahora le pido la leer No te lleva, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina No te lleva, no me lo llevo yo, para que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva, porque no me da la gana No te lleva, porque no me da la gana ¿Dónde está la gente más alegre de la noche? ¿Dónde está la gente vestida de volverse? Vamos a ver ¡Que levante la mano en un peso! ¿Dónde está la gente más alegre de la noche?